¿Y cómo está todo bien? ¿También? ¿Se va? No todo, pero sí se va Sí se va, sí se va Tengo los problemas ahora Pero sí, vamos a recordar ¿Y cómo está todo bien? Muchas gracias ¡Salimos! ¡Tommy, Tommy! ¡Ahhh! Yo sé que no vale la pena darle más vueltas al tema Sé que prefieres dejarlo así Que todo llega a su final Las heridas siguen a hacer nada Ya no sé Si hay un poco que estaré Buscando el cielo Que te seguiré Amarte a ti Aunque me cueste una eternidad Es que es por ti Querido ya Aunque hay que afirmar Y es que no importa nada Si deseas tú Solo tú Que no te interesa Que tienes camisa Es que no te interesa No hay que afirmar Si no es esto, no lo sientes tú, no me lo sé. Yo seguiré. Abándote, a que me cueste una eternidad. Si es por tu dinero, que no llegue a donde hay que irme. Es que no importa nada, si no estás tú, solo tú. No te cueste una eternidad. No te cueste una eternidad.